Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. Señora, agradecer todos esos comentarios que están dejando, de verdad, en el último video. Mira, tú me quieres tanto que hasta te viste de mi color, ¿viste? Ay, cállate. En el último video estuve diciéndole que dejaran los comentarios para que le enviemos un saludito y veo que en YouTube está activo totalmente. O sea, se sube un video inmediatamente, las personas están comentando, eso me gusta, que interactuemos, porque así sabemos de los temas que nosotros tenemos que llevarle a ustedes, porque no solo es chisme, ni tampoco entrevista a artistas, o sea, podemos también hablar de temas en específico como el que tenemos hoy. ¿Gaby? Ah, terminaste. Ah, qué bueno. En la red soy yo. Tú te pones y entras a ver todo. Ella no quiere hablar nunca. En la red soy yo. Somos nosotros dos, nada más. No, 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 y más yo. Ah, no, pero tú vives pasando, tú vives pasando cada vez. No, a mí no me agarres, que tú estabas defendiendo la red. Dale, dale, cuando venga Dari Yankee, el día que venga Dari Yankee. Nada, señores, ¿qué les puedo decir? Los dos son unos lamones, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Y tú de Yailin? Y por dos mil. Y por dos mil pesos. Ah, pero ustedes están tocando la crítica, pero ahora están hablando bonito de ella. ¿Y quién habla bonito de Yailin? ¿Quién está hablando de Yailin? Tú misma. Bueno, nada, señores, lo importante es que estamos aquí para traerles el mejor contenido. Por cierto, habla a tu cámara, que es aquella. Ah, yo estoy mirando. Ni en eso está ella pendiente. Ay, ya, déjame tranquila. Tranquila, que te llegará tu momento, reina. Ay, 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 yo, ella tiene algo bajo la manga. Yo te dije a ti, y momento llegó, yo estaba esperando. Yo te dije a ti que no te confiará de ella, ¿viste cómo lo estás diciendo? Mi amor, pero yo lo sé, que ella es fan. Yo sé. Bueno, ¿qué te puedo decir? Bueno, nada, señores, tenemos varios temas que han sido... Tendencia. Tendencia y muchísimas cosas de que hablar. Y ha sido nada más y nada menos que lo que está pasando con Justin Bieber, dependiendo, o sea, después de lo que ha sucedido con Puff Diddy, que se ha vuelto muy viral en redes sociales, ya que ahora le han encontrado sentido a su tema musical Yomi, donde supuestamente dicen malas lenguas, que debido a ese tema fue que vino sacando lo que había pasado en veces anteriores. Está surgiendo la luz que abusaban de él de pequeño, diciendo también que gracias a eso, si lo hubiera preferido mejor su vida que un Ferrari, lo hubiera preferido 10 mil veces. Esto se ha seguido muy en tendencia, porque ya ahora muchísimos de sus fans están entendiendo el comportamiento que ha mantenido a lo largo de su trayectoria Justin Bieber. ¿Ustedes qué opinan de eso? Bueno, yo no sé, yo no sé ni siquiera qué opinar, porque en realidad eso no ha sido confirmado. El artista nunca ha hablado sobre eso, si de verdad fue violado o no fue violado. Lo que sí es que hay una ola de noticias con este artista también de la música urbana. Sí. Yo creo que hay que esperar, darle tiempo al tiempo, pero le están tirando mucha piedra ahora. ¿Por qué no lo hicieron antes? Mi amor, mira, mira, yo te voy a decir una cosa. Tú no puedes decir que el artista no lo ha confirmado, porque se mencionaron su nombre y está dentro de lo que las investigaciones por algo es. Pero no hay ninguna demanda. Pero es que tú no lo sabes. ¿O cuándo fue que tú viajaste y viste el expediente? No, pero tú tienes el expediente ahí abajo. ¿Cómo entonces? Cuéntalo, suéltalo. Mi amor, que tú tienes que tener un poquito más de coherencia. Mira, son temas demasiado delicados y esas son cosas que no se hablan así por así. Ya es una demanda. Vamos a escuchar a la juez. No, no, juez no. Ah, sí, ya estoy graduada, soy abogada, soy ingeniera. ¿Tú me conoces? Me conoces. Ok. Son temas que son muy delicados y no pueden estar a la luz pública así por así. Por eso. Y más que en su momento él era un menor de edad. Entonces, ahora que se está procesando, nadie sabe por qué en su momento él no quiso hablar. Estaba esperando de que esto pasara para que todo salga a la luz. Entonces, es algo que es un proceso. Pero como tú estás documentada, yo quiero preguntarte ahora a ti. Justin habló sobre el caso. Él confirmó ese caso. Mira, no te sé decir a profundidad porque no llevo ese chiste. Entonces, tienes que documentarte. No puedes opinar de esa noticia de esa manera. Lo que pasa es que yo no ando metiéndome en vidas ajenas. Ay, ay, ay. Ese es el problema entre tú y yo. Y se supone que tú eres el productor del programa. Y si yo no vengo documentada, tú debes de venir más. Yo te mandé la información. ¿Tú lo leíste? No, mi amor, tú nada más mandaste el del artista. El del artista. Ok, continuamos. Yo lo único que... ¿Tú crees entonces que hay que esperar un poquito más de tiempo para profundizar? Hay que esperar porque no es la primera vez que vemos situaciones así de casos internacionales con artistas ya muy famosos en trayectoria. No es la primera vez que vemos que se destapa esta cosa. Y no me sorprende. Porque realmente en este medio, en la música, sea aquí, de aquel lado, en Gualet, internacionalmente, donde sea, es un cosa sucio que hay. Mira, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que ese tipo de artistas, en su momento cuando Justin Bieber, que era un menor de edad, que lo empezaron a inducir con artistas grandes, eso puede pasarle a cualquiera. Pero no te vayas lejos. ¿Cómo es que se llama el muchacho ese que hizo la película de Ricky Ricón? Ese mismo. Ese niño, en su momento, que era uno de los adolescentes más famosos del mundo, lo violaron. Y creo que fue en el caso de las investigaciones de Michael Jackson. Sí, que yo te iba a comentar eso, también a Michael Jackson lo involucraron con este tipo de temas. Supuestamente lo... Mira, Michael Jackson siempre para mí ha sido uno de los grandes, que ya lamentablemente en este mundo no va a existir otro como él. No, no hay dos. Pero este fue un caso muy feo, que también quedó sin profundizar. Fueron acusaciones muy feas que le hicieron a él en su momento. Yo me sentí muy triste. Claro. Porque fue siempre una persona muy defensora de los niños. De los niños. Que en su casa tenía, en su mansión tenía... Que todavía existen. Un zoológico y todo. Fue muy triste cuando yo me enteré de todo eso. Pero vuelvo y te digo, yo nada más te conozco a ti aquí. Yo no sé cuáles son tus secretos. Yo no sé cuáles son tus cosas. No, y también es lo que estaba diciendo antes de que tú me interrumpieras y de lo de la documentación y la cosa. Era lo que yo decía, o sea, hay que profundizar porque le están tirando, no le están tirando piedra a cualquier algo. O sea, esta persona tiene dinero y es una persona súper importante. Y si no fuera así, no demandará a nadie. Ahora, ¿por qué no dicen que fuiste tú que dijiste? ¿Por qué no dicen que fue malo? Por algo están mencionando el nombre de él. O sea, independientemente de todo, ¿hay alguna investigación abierta sobre Justin Bieber? No, y no solamente eso, sino que también recuerda que hace unos días surgió que en la casa del mismo Didi encontraron artículos como vibradores, aceites... Pero eso lo tiene todo el mundo en su casa, señores. Espérate, la cantidad... Yo no tengo eso en mi casa. No, y la cantidad, ustedes me disculpan, pero la cantidad de artículos que él tenía era más de ciento y pico de cosas, ciento y pico de aceites. Pero si no quería rehusarlo, él tiene el dinero para comprárselo. Hay otra historia que incluso hicieron un documental en Netflix, no recuerdo muy bien el nombre de esta persona, pero fue... Incluso en este tiempo, hace como tres meses, salió una lista de... Estaba hasta Trump, estaba Obama, estaba mucho donde viajaban... ¿Cómo se llama ese caso? Hay una serie que hicieron específicamente. Viajaban a una isla a donde ahí cometían, señores, todas las barbaridades. Exacto. Pero en ese caso que te estoy hablando... ¿Cómo se llama esa serie? Yo no sé si tú la viste. ¿Dónde se iban a la isla? Que estaba involucrado también con Trump. Bueno, entonces, ¿ustedes se están sorprendiendo por esta persona? Cuando estamos hablando de que ahí están involucrados políticos y personas de verdad más fuertes. O sea, no se sorprendan. Documentense. Existe de todo. Ella está con la documentación fuerte. No, lo que pasa es que, bueno, imagínense, esta es una situación completamente difícil, muy similar a lo que pasó con Drake. No sé si ustedes escucharon el de Drake y Josh, que también pasó por lo mismo. La única diferencia fue que con el tiempo, él lo fue diciendo. Él fue diciendo lo que él venía pasando en Nickelodeon desde pequeño, que surgió una violación por el director y dueño del canal. Y todo eso se vino, se vio en un documental que él hizo. Entonces, no me sorprendería que Justin Bieber, al día de mañana, con tanta depresión y tantas cosas que ha vivido, y más en este momento que está surgiendo ese tema, lo diga. Y no puedes comparar, cuando es un hombre o un niño, vamos a decir, del sexo masculino, que pasa por una situación de violación, es muy difícil tener que decirle al mundo lo que sucedió. Porque tú sabes muy bien hoy en día que vivimos en una sociedad donde catalogan que inmediatamente tú sales del clóset, ya te están señalando que tú eres lo peor del mundo. Nadie respeta tu sexualidad ni nada. Imagínate que se enteren tantos fans, donde tienen que poner en una balanza, conchale, soy famoso, tengo una novia o tengo una familia. El que acaba de tener una hija. El yo tener que decir que a mí me violaron. O sea, mi amor, hay que tomarlo suave, pero también hoy en día no se sabe. El sonido no se sabe. Se victimizan para que la gente esté pendiente de ellos. Igual. Pero qué feo. ¿Qué tema hay de Justin? Ahora no hay ningún tema. Pero sería feo tú pegarte inventándote que a ti te violaron. Bueno. Bueno, pero si Honguito lo está inventando, ahora que te enfermos por sonido, imagínate. Yo no sé qué es lo que está pasando en la mente de las personas, porque mira, lamentablemente a costa de que yo tengo que poner mi vida privada o con cosas personales, tengo que ponerlo a la luz para llamar la atención de alguien. Mira, hablando de eso, tú estás de acuerdo con el nuevo procedimiento que está, vamos a decir lo que se está poniendo de moda, porque la gente está como que tomando en cuenta mucho lo de la inyección, lo de la eutanasia que fue practicado. Eso lo vimos ahora con un chico en Colombia que tenía una enfermedad terminal. O sea, tú me estás diciendo a mí de moda, o sea, wow, mañana me quiero morir en base a la eutanasia. Yo te lo estoy preguntando porque la gente lo está agarrando como juego. Sí. Hoy hablamos de ese tema porque Silvia Pinal, la madre de Alejandra Guzmán, cumplió 94 años y al parecer está sufriendo de una enfermedad terminal y estaban pensando también en realizarle la inyección, que sería la primera mexicana. Ahora bien, en Colombia lo hicieron ahora y la gente, como la información voló por el mundo, todo el mundo está como pendiente de la inyección. Entonces, ¿estarías tú de acuerdo con eso? Mira, en mi opinión personal, estos casos de tomar una decisión, de terminar con una vida, lo vemos hasta cuando condenan a alguien con la pena de muerte. Pero yo entiendo de que si, yo soy de la persona que a mí no me gusta molestar al otro, ni dar lástima tampoco. Entonces, si yo estoy pasando por un proceso, Dios me libre, en la cual yo sé que no hay esperanza, yo no quiero darle dolor de cabeza ni mortificaciones a mi familia, ni a ponerlo a gastar dinero de más. Entiendo que es algo muy doloroso, pero con eso podemos despedirnos. Pueden estar un poquito más. Yo lo veo como doloroso. Es doloroso, pero es la realidad que me va a tocar tarde o temprano y antes de yo sufrir. Quizás es un acto de cobardía. Sí, yo lo veo así. Pero aparte de eso... O sea, lo que pasa es que yo lo estoy viendo desde el plano espiritual. Tú no sabes si... Yo he visto gente que se ha salvado casi muriendo. Pero y vamos a esperar que eso suceda. Cuando yo quizás soy de una familia de pocos recursos que no pueden tenerme a mí en una clínica que para tú estar en una cama una noche son 200 mil pesos o que el seguro no te cubra. O sea, hay que ver más allá. Esa es una decisión demasiado interna y propia. Pero antes de yo poner a sufrir a los míos, yo quiero... Miren, vamos a hacer una reunión. Los amo. Gracias por todo. Están claros de la situación que yo estoy pasando. Quizás el dolorcito sea menos. Ustedes lo ven desde el punto de vista del que está afuera, pero del que lo está viviendo es otra cosa. Tú no sabes el sufrimiento, el dolor que le esté causando esa enfermedad y por eso se quieran ir con esa opción. Bueno, incluso en TikTok y en Instagram, esta noticia de Silvia Pinal, la actriz mexicana que ha ganado muchísimos premios en muchas partes del mundo por su carrera como tal, que es pionera en la televisión en México, ella al parecer se hizo una reunión porque Alejandra Guzmán es la que está cuidando de ella en este proceso. Hace unos meses se había dicho que ella tenía una enfermedad terminal y yo de verdad ni siquiera quisiera opinar e inventar cosas porque ellas no se han pronunciado, pero sí se volvió viral en redes que ellas habían tomado la decisión, bueno, la madre, la señora Silvia, tomó la decisión de inyectarse esto. Y muchas personas quizás van a estar preguntando que qué es lo que se inyecta y lo voy a leer acá, que es el cloruro de potasio, que es una solución salina que al ser inyectada rápidamente por vía intravenosa causa un paro cardíaco inmediatamente. O sea, es un proceso que al parecer es rápido y vuelvo y te digo, esa es una decisión que cada quien lo toma personal. No es lo mismo tú decirlo porque gracias a Dios tú vives de salud, toda tu familia, pero vuelvo y te digo, cuando tú tienes que poner en una balanza que la situación económica, que tus familiares sufriendo, y tú también que tienes que lidiar con una enfermedad que te dijeron, mira, ya no hay solución, conchale, uno lo piensa. Es difícil. Viste, ya cambiaste de opinión. No, yo lo veo, yo entiendo tu punto de vista, pero que yo me apego como tanto, yo incluso lo he discutido con mi mamá y mi mamá, ve todos los programas que nosotros hacemos. Hay un beso. Sí, y yo le digo, yo le digo, mami, yo no permitiría que por más dolor que tú tengas, yo como quitarte la vida, ¿sabes? Como que me dolería demasiado. Yo prefiero que sea como una muerte natural. Hay que aguantar. Pero tú estás ahí mismo, inmediatamente está contradiciendo su voluntad. Exactamente. Te digo una cosa, a mí tú me preguntas que yo quisiera que si me entierran o me creman, yo quiero que a mí me cremen. Yo no quiero estar sola en un cementerio. Eso me aturde la mente el saber que los gusanitos se van a comer este cuerpo tan delicioso y que yo voy a estar sola y que nadie me va a ir a visitar. A mí, mi amor, tú me tomes. Mira, deja que después se roban los pedacitos con las voces y las vayas. Mi amor, tú coges y me envuelves chicharroncito y si quieres me tiran al mar o me ponen un cosita bien fabuloso en una jarrita y me ponen al lado de tu mesita. Pero sola no me dejes en el cementerio porque si lo haces, te salgo en la noche y te salgo en los pies. Si lo haces de día despierto, imagínate muerto. Mira, por otro lado, tú te enteraste también de la noticia de Marjorie de Sousa quien se tuvo que retirar los implantes mamarios porque le estaba ocasionando enfermedades más graves. Eso me dio miedo. Ahora pregunto yo, ¿cuánto es que ustedes se van a sacar los suyos? Porque, ajá, ustedes se la tiran ya pita, sáquenselo. No, eso es muy delicado. Yo te voy a decir una cosa. Aquí estas mujeres también hacen la cosa como para llamar la atención porque dentro de aproximadamente tres años o cuatro vino lo del proceso de los biopolímeros. Yo entiendo que eso sí es un problema y que te lo tienes que retirar. Independientemente te lo retires, eso nunca va a salir por completo de tu cuerpo. Pero no es la primera vez que yo veo a una persona hablar de este problema y me está dando cada día más miedo. Y no es de ahora, es de hace un tiempo atrás. Porque he estado pasando por un proceso con un implante que me da miedo y yo viendo la situación que ella está diciendo que hasta el cambio de humor que estaba reteniendo líquidos que le dolía que alergia y vuelvo y te digo es la segunda persona que escucho hablar de este problema. Hay que prestarle un poco de atención. Por eso yo en mi caso personal trato de en el año ir dos veces al año a chequearme cada seis meses y me hago mi chequeo de sonografía y todo. Esa fue la sonografía que me hice hace seis meses que dijeron que yo estaba embarazada. No, no estaba embarazada, amor. Estaba haciéndome la sonografía de los cenitos. Este es un tema muy delicado que muy pocas mujeres lo consideran importante porque realmente ya muchas mujeres antes lo hacían por el tema de sentirse bien, sentirse cómodas, no le importaba la opinión del otro pero ahora es al contrario. Ahora todo el mundo se hace cualquier procedimiento estético por lo que le diga el otro o por lo que opina el otro. O sea, realmente si usted siente que necesita sentirse cómoda con usted misma usted hágase su cirugía pero tiene que especificar pero exactamente tiene que especificar que anteriormente decían que los implantes lo de ahora son para siempre. Sí, sí, sí. Eso no es mentira. Tú sabes que antes tú tenías que cambiártelo cada diez años. Ahora te dicen los cirujanos mi amor este es para siempre. Mira mi vida todo lo que tú te coloques en tu cuerpo que no fue natural que no es tuyo tiene que hacer un efecto secundario. Exactamente. Sea agotos sea implantes sea lo que sea que no sea tu grasa va a tener un efecto secundario a la corta o a la larga. Qué bueno que ustedes dicen eso porque ustedes se la pasan metidas en estética y en vaina. Porque tú me has visto a mí en eso. Yo te he visto yo sé que la que le va a dar su efecto secundario en un tiempo va a ser a la misma Jailene porque tú te acuerdas que Jailene cuando estaba o sea antes de que fuera No, no me pagan pero te lo digo porque yo sé que ella va a pasar por un proceso muy tedioso y largo porque ella se puso biopolímero mi amor y ya donde ustedes la meten biopolímero. de las personas que están en el medio podría decir que el 99.9% porque yo soy la uno tienen todas biopolímero. Tienen todas biopolímero. Mira, las que no tienen biopolímeros las que no tienen biopolímero también son las amigas de Shakira y Shakira que hoy están estrenando su canción soltera y estaban las amigas de Shakira Velas que salieron hoy en el nuevo tema. ¿Cuál es la amiga de Shakira? Ahí está Natina Tacha estaba celebrando con ella en un yate en el estado de México. ¿Está la amiga mía también? ¿No está la amiga mía? No, ahí no. Ella no fue. No fue porque tú sabes que ella ahora está en esos sonidos que quiere tener todas. Hay que ser internacional. Pero ustedes están solteras entonces. ¿Les gustó ese tema? Me gustó muchísimo. A mí me gustó bastante y me gustó muchísimo el concepto del video porque se ve como una Shakira fresca una Shakira renovada y por supuesto con las amigas que las están acompañando como Lele Ponce, Anita la otra. O sea, definitivamente estuvo bien chévere ese tema. No me sorprende. Miren, señores pero ahora estoy viendo que ahora Tecachi estuvo involucrado en una pelea en Miami o sea, anoche. Estaba fuerte. Pero Dios mío ¿qué es lo que está pasando con ese chico? Él siempre ha tenido problemas. El que está en libertad de verdad es Bullying 47 porque ya se le terminó el contrato. ¿Qué ustedes piensan de eso por fin? Ay, qué bueno. Ya pasó la fecha. Señores, pero miren esto. ¿Hasta dónde ha llegado un artista para llamar la atención? ¿Cómo es que se llama él? Ese muchacho se llama Donati. ¿Qué es eso? Parece que se quedó con todos los tops de la chupamela. Se quedó con la ropa de la chupamela cuando terminaron porque ya está ropa. Donati no es por nada pero ese se pasó el otro día en a los foques que yo estaba viendo no por defenderla que ustedes dicen que cada vez que yo hablo de alguien es para defenderlo. Ustedes son así. Simplemente estoy comentando de Genesi el otro día por el simple hecho de que Genesi le dijo algo como que el estilo de música que ella cantaba y le dijo de una vez se lo tiró le dijo tú eres un transforme tú eres de todo y ahora Genesi mi amor agarró su papumba Ahora Genesi se está transformando porque se termina de transformar. Bueno, pero ese chico parece que no está pegado que quiere sonido porque también estuvo hablando mal de otras personas. Ahora, eso es lo que yo digo tú para pegarte tienes que hablar mal de la gente. Pero mi amor y tú todavía tú me estás preguntando ese es el mundo de este país. Dios mío, pero que pero mírate tú tú quieres pégate a la mala porque tú siempre hablas de Yailin. No, es que no me queda de otro. Y Yailin ni siquiera te conoce. A cada autista que viene aquí que no tiene nada que ver con Yailin le mencionan y le preguntan de Yailin entonces no soy la única. Mira, lo que ustedes tienen que mencionar es a la gente de Yuyo que siempre está activa con nosotros ahí en la red y siempre mandan nuestra bandeja de comida para que nosotros nos deleitemos con esos platos deliciosos hamburguesas, alita, carnita, tienen también chicharrón, tienen de toda la variedad que ustedes pueden conectarse con ellos a través de nuestras redes sociales y también aquí se las vamos a dejar para que ustedes hagan sus pedidos. Miri, ¿tú nos ibas a visitar la nueva barbería de Tóxico? No, yo no, yo todavía. ¿Me di cuenta así? Está durísima. Está dura, señores. Aquí vamos a dejar las redes sociales para que... Ya en redes él activó eso pero este sábado, este fin de semana él va a estar inaugurando esta nueva barbería dando oportunidad, dando empleo también para esos chicos que les gusta el arte porque eso es un arte. Claro que sí, ¿no? A mí me gustó muchísimo esa idea y mire, esa barbería está uno a otro. Pero tú sabes por qué está bonita porque nuestros colaboradores de IGM Muebles Personalizados se encargaron de hacer parte de la decoración y de verdad tienen que ir a visitarla. Va a ser una barbería alta gama y le vamos a estar dejando más adelante las redes sociales para que la sigan porque de verdad viene dura y culvera. Y así mismo también la gente de IGM Muebles Personalizados también amobló los apartamentos de Tóxico que están en todas partes de República Dominicana. Si usted está en Europa, está en Estados Unidos, está en China, está en Dubái donde usted quiera. Nosotros dejamos los contactos para que usted llame y si viene a vacacionar a la República Dominicana puede ir. Marlon puede trabajar en la Rosa de Guadalupe porque es mala. Señores, recuerden seguir la página oficial de la red oficial RD para que ustedes estén activos con nosotros porque si tú no estás en la red, mi amor, no estás en nada. Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada.